Analistas políticos coinciden en que la única salida para frenar las fuertes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua, anunciadas el día de hoy por el asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, es la realización de elecciones libres y transparentes que permitan construir una democracia participativa en el país. El académico Carlos Tunerman lamenta el gris panorama internacional contra Nicaragua y llama al gobierno a escuchar con realismo las advertencias del gobierno norteamericano. Todo lo que está sucediendo de amenazas de sanciones, amenazas de aplicación de la cláusula número 20 de la Carta Democrática Interamericana, todo esto se debe a las conductas que adopta el gobierno de Ortega. Él es el responsable principal de que nos encontremos en esta situación y él tiene en sus manos la manera de resolver la crisis. El reálogo nacional se puede reanudar, debe reanudarse, es una exigencia nacional e internacional y lo podemos reanudar con los grupos de trabajo. Entonces yo creo que es hora de reflexionar, yo creo que Daniel Ortega tiene que reflexionar, tiene que buscar cómo recomponer la situación política de Nicaragua a través de un diálogo y de un proceso de elecciones transparente de forma tal que al nicaragüense le regresemos el derecho que tiene el voto soberano de poder elegir. Bolton, quien pronunció un discurso sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina, afirmó que el Departamento de Estado ampliará hoy la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con los que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. Esto podría salpicar a Nicaragua, según Bosco Matamoros. Sanción potencial a operaciones de carácter financiero o comercial, que entidades, individuos puedan tratar de realizar negocios con el ejército de Cuba y los órganos de seguridad. Por analogía podemos decir que esto podría, no miro que en este momento no se mencionó ninguna entidad militar de Nicaragua, pero sí el alcance que puede tener esa premisa es también preocupante. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció este jueves que mientras no haya elecciones libres en Nicaragua y se restaure la democracia, el gobierno nicaragüense va a sentir todo el peso de las sanciones robustas de Estados Unidos. Dalia Nocaña, 100% Noticias, El Canal.